Hola amigos, buenas tardes, hora de Ginebra. Les transmito desde el local, la sala donde delibera el Consejo de Derechos Humanos en la ONU. Hoy ha tenido lugar una reunión al margen sobre debates para mejorar la legislación internacional contra el racismo. Pero la situación dentro de la ONU se ha agravado en cuanto al coronavirus. Hoy la ONU aquí en Ginebra ha anunciado 34 nuevos contagios dentro del personal de la ONU, contra 91 desde marzo a la fecha. Esto se da en el contexto que Suiza ha anunciado para hoy, postergándola de hora en hora desde más o menos las 13, son las 17, y se dice que recién después de las 18, el Consejo Federal, el colegiado de 7 miembros que gobierna este país, va a dar a conocer nuevas medidas que van a afectar a la ONU, porque Suiza es el país de acogida de esta sede de la ONU, que es la sede europea de Naciones Unidas. La otra medida inquietante es que ya uno de los cantones, el único cantón de habla italiana, el Tichino, ha puesto en marcha una directiva para en casos de atasco en los hospitales. No se van a aceptar mayores de 85 años, tampoco mayores de 75 años con otras enfermedades como cirrosis hepática, insuficiema renal crónico de estadio 3, insuficiencia cardíaca de una determinada clase que se la identifica con iniciales que yo no sé lo que significan, que es NYHA de más de un año y a ninguna persona cuya supervivencia se estima menor a 24 meses. Esto se da en el contexto que tres países vecinos de aquí, de Suiza, que son Holanda más cercano, Irlanda un poco más lejos, pero Francia, que estaría, los dos primeros ya han adoptado medidas de reconfinamiento total en el país y Francia lo haría esta noche dentro de tres horas con un confinamiento total de cuatro semanas. En el caso de Suiza se ve que hay un aumento de 56% de los casos en los últimos diez días. En el día de hoy se contabilizan 8.600 contagios y 24 muertes. Las medidas que ya han puesto en marcha los cantones era que de las medidas generales que había tomado el Consejo Federal de no reuniones públicas mayores de 15 personas, la mayoría de los cantones han decidido que no puede haber reuniones en la vía pública mayores de cinco personas, es decir, que cuando hay seis ya se está violando la disposición sanitaria. No puede haber eventos públicos con una mayor cantidad de asistentes de mil personas. Se va a reducir por una programación específica de cada centro hospitalario y cada asilo las visitas a las personas que están en esos centros y se está debatiendo si va a haber toque de queda en Suiza después de las 23 horas, como algunos cantones lo proponen, pero para tener que homogeneizar las medidas, esa medida tendría que ser avalada por el Consejo Federal que se espera dentro de dos horas. El problema es que yo estoy en un lugar iluminado, afuera ya es de noche, por más que es las 5 de la tarde, y dentro de una hora no sabemos si el Consejo Federal va a hablar y si habla dónde se va a poder transmitir. Por tanto, yo hago este adelanto al referéndum de lo que se pueda decir mañana, sobre todo el impacto que va a tener en Europa las medidas que va a anunciar el presidente francés Emmanuel Macron hoy a las 20, porque es un país vecino, Francia se va en tranvía desde Ginebra, entonces tiene mucho impacto sobre la Suiza de habla francesa donde viven un millón y medio de habitantes. Desde Ginebra, en la sede de la ONU, obligado de utilizar máscara por estar en este espacio cerrado, les transmitió Juan Gasparini.